Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que tenemos para compartir con ustedes hoy y vamos a comenzar contándoles de UNAR Emprende, porque en la Facultad de Ciencias Económicas en la ciudad de Paraná se realizó la primera reunión en el marco del proyecto Universidad Emprendedora del Sistema de Políticas Universitarias. La Red UNAR Emprende surge con el objetivo de desarrollar las competencias emprendedoras en toda la universidad y uno de los objetivos más ambiciosos es poder unificar acciones concretas en todas las facultades. La pregunta que nos hacemos es qué herramientas tenemos que darle a nuestros estudiantes para el mundo que viene y están mucho más ligadas a las competencias de los emprendedores, trabajo en equipo, liderazgo, por ahí herramientas que la universidad tradicionalmente no las da y por eso es que nos reunimos. El propósito es que este plan se desarrolle en tres años, que sea colaborativo y que tenga también un sistema de medición del impacto de la implementación de estas acciones. Mi disertación es reflexionar sobre cómo puede incidir la universidad en tomar como tarea propia el desarrollo de las competencias emprendedoras de los estudiantes de todas sus carreras. Y en la Facultad de Trabajo Social en la ciudad de Paraná inició la segunda cohorte de la maestría en evaluación de políticas públicas, un ámbito de reflexión y aprendizaje para funcionarios y profesionales de diversas disciplinas. Tuvimos la alegría de poder concretar la primera cohorte de esta maestría que tuvo 22 cursantes que están elaborando sus tesis ahora, lo que nos animó a abrir esta segunda cohorte que ha sido muy bien recibida por la sociedad de instituciones de la región y que va a poder colaborar ciertamente en mejorar esa instancia que todos piensan final de las políticas y que debe ser pensada ya desde el inicio. Tenemos que formar recursos humanos que estén en condiciones de aportar eso. Hoy siempre se reclaman políticas de Estado, continuidad, que haya rendición de cuentas. Bueno, nuestros graduados van a estar formados en eso y creemos que con eso vamos a poder contribuir a mejorar la calidad de la gestión pública en la región. Y ahora compartimos un breve adelanto porque en la Facultad de Ciencias Agropecuarias en Oro Verde se realizará la décima reunión de comunicaciones científicas y la octava reunión de extensión. Esta reunión se organiza cada dos años, se presentan trabajos originales y algunos de estos trabajos después, posteriormente, son publicados en la revista científica de la Facultad. Este año va a marcar una especialista en implementación animal. Es una muestra, digamos, de la potencialidad de los trabajos que están haciendo los docentes, los becarios, es decir, hay muchos becarios que están participando en los proyectos de investigación y, bueno, que también se suman a esta iniciativa. Es una jornada de un día, pero, bueno, se aprovecha en forma intensiva desde la 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin parar. Generalmente esas jornadas estaban vinculadas para los investigadores y ahora, al abrir un poco el panorama y permitir a los extensionistas la posibilidad de hacer alguna ponencia, también es una manera de comunicar lo que se está haciendo en el territorio. Hemos hecho una invitación formal a algunos técnicos de la Facultad de Agronomía de la UDELAR. Me parece que va a ser un muy buen aporte como para visibilizar otra faceta de lo que se puede llegar a hacer con la comunidad. En esta nueva convocatoria, los proyectos que estamos presentando nos van a dar otra mirada de lo que es la agronomía. Y nos trasladamos ahora a la Facultad de Ciencias de la Administración, que fue la sede del 33º Congreso Nacional de la Asociación de Docentes Nacionales de Administración General de Argentina. La asociación realiza anualmente un congreso en el que se discuten cuestiones vinculadas al desarrollo de la ciencia de la administración y también nos ocupamos de las cuestiones metodológicas y de perfeccionar nuestro rol docente en esta asignatura y paralelamente las currículas de las distintas facultades económicas del país. Creo que para la institución es importante que nos hayan distinguido con la organización de este evento. Es un reconocimiento a la historia y a la trayectoria de la facultad en la organización. Uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Docentes en Administración General fue el profesor Antonio Casilari, docente de esta casa, ya fallecido. La distinción por trabajos que se entrega a los estudiantes lleva justamente el nombre del profesor Casilari. Y también allí en Concordia, en la Facultad de Ciencias de la Administración, les anticipamos se llevará a cabo una ceremonia en la que Ricardo Palen Acuña va a recibir el título de Doctor Honoris Causa de nuestra Universidad. Palen Acuña es un destacado contador público reconocido, entre otras cosas, por sus investigaciones y publicaciones relacionadas con el desarrollo de la contabilidad ambiental. Y de esta manera llegamos al final de propuestas del día de hoy, pero pronto volveremos para acercarles más noticias de nuestra Universidad.